Mariposas Y me quedo de por vida Ya pateamos las tierras del camino El universo es destino Comparado con lo que me das Voy a insistir Sin descansar Es una historia sin final Mi amor es sobrenatural Mariposas cuando estoy contigo Vuelan de mi ombligo hasta ti Son tantas cosas Las que harás nacer en mi Quiero que mi vientre sea lindo Siembra tu ternura en mi Son tantas cosas Las que haré crecer en ti Caminando hicimos el camino Que hasta el futuro adivinó Yo no doy puntada sin dedar Voy a existir Voy a existir Sin descansar Es una historia sin final Mi amor es sobrenatural Voy a existir Sin descansar Es una historia sin final Mi amor es sobrenatural Es una historia sin final Mi amor es sobrenatural Voy a existir Es una historia sin final Mi amor es sobrenatural Voy a existir Sin descansar Es una historia sin final Es una historia sin final Mi amor es sobrenatural Y a la historia sin final 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 Mi amor es sobrenatural Y a la historia sin final